Hola, soy Mariciela Roncales y represento a Estudio Jurídico RUV. Hola, mi nombre es Sheila Castillo y represento a la Universidad Alas Peruanas. Hola, soy candidata a Miss Jaén, soy Judith Aguada Pérez. Hola, soy Angie Serkin y soy candidata a Miss Jaén. Hola, soy Sheila Annalilia Yontop Yontop y represento a Montaña Azul. ¡Oye, eso es No Pasa Nada! ¡No Pasa Nada! Ya estamos en la recta final del Señorita Jaén 2016. Bueno, pues un evento que marca la diferencia, como siempre, Rojo Producciones. Lo demostramos el año pasado en Señorita Feria, cuando trajimos también a la simpática y encantadora Laurita Spoyan. Lo demostramos cuando traje a Maju Mantí, a la Miss Mundo. Y ahora lo estoy demostrando porque está viniendo Priscila Howard, nuestra Miss Perú Internacional. Y como ustedes pueden ver en un paneo completo atrás, las candidatas oficiales del certamen oficial de la ciudad de Jaén, el Señorita Jaén, Miss Jaén 2016. Y nomás les cuento que estoy acá con una de las preparadoras más importantes de nuestro país, que ha venido a trabajar con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias por aceptarnos, Marixita Zacolamota. Ella es una virreina del certamen internacional, de igual manera también de Miss Turismo. Ella es modelo de alta costura. Y por supuesto está con nosotros para enviarle un saludo muy especial a toda la gente de Jaén. invitarles este 3, viernes a las 8 de la noche. Todos nos encontramos en este mágico escenario. Va a haber luces, efectos especiales. Voy a presentar a Marixas Zacolamota. Hola, Marixita, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias. Un beso a todos, Jaén. Feliz de trabajar con ustedes y feliz de trabajar contigo, Héctor, de convocarme para la preparación de lo que es la chica. Quizás nos ven así un poquito mediadosas. Estamos pues trabajando todos los días. Estamos trabajando todos los días. Y nada, esperales a ustedes hasta que vengan ya a ver este gran evento. Y sobre todo un saludo muy especial para este programa tan lindo, que ya poco a poco los estoy viendo y me estoy acostumbrando a ustedes. Bendiciones a todo Jaén y bendiciones al canal. Gracias. Felicidades entonces, ya saben chicos, ya saben chicas. Tenemos grandes personajes el día de mañana. No solamente va a estar Priscila Howard, sino vamos a tener un montón de novedades. Y este mágico escenario que casi ocupa toda la plataforma del Coliseo está preparado exclusivamente para toda la gente de Jaén. Se vienen más sorpresas. Concurso nacional. Se viene un concurso nacional a Jaén. Imagínate ver candidatas de todos los departamentos del Perú. Se viene un evento fuerte a Jaén que tenemos una sorpresa para todos ustedes, ¿ok? Este es el comienzo, porque no habrá final. Rojo Producciones. Claro, gracias chicos. Nos vemos en el evento mañana. Chau. 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 Chau.